Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Se ahorca preso que cumplía 30 años de cárcel en Rafi, Santiago. Un recluso condenado a 30 años por el feminicidio de su espareja se quitó la vida al ahorcarse con una sábana en una celda del Centro de Corrección Penitenciaria Rafi Hombres. Se trata de Gregorio Antonio Hernández Reyes en un caso ocurrido en el año 2013, donde luego fue condenado en marzo del 2015 por la muerte de Merilis Francisco, en el municipio de Villa Bisonó, Navarrete. De acuerdo a las versiones, el recluso había presentado una petición de visita conyugal, la cual fue rechazada. El caso es investigado por el magistrado Juan Carlos Vircan, procurador de la Corte de Apelación de este departamento judicial. Otro caso. En mayo de 2018, otro interno había sido hallado ahorcado en el penal Rafi Hombres. En ese momento, las autoridades identificaron el recluso como Emilio Paolo Gómez Díaz.